¡Qué bueno, pero de verdad qué bueno es Andrés Manuel López Obrador para lo malo! Y es muy malo, de verdad muy malo, para todo lo bueno. Mire usted, la maldad parece que es lo que alienta su actuar de todos los días. O más bien de las mañaneras que parece ser lo único que hace en toda la jornada. No hay día en que no nos ponga a pelear unos contra otros. No hay día en el cual no insulte. No hay día en el cual no mienta diciendo que él tiene otros datos. Malo, 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 de verdad malo. Para eso sí es muy bueno. Para lo que es muy malo, es para gobernar. Y de verdad, bueno para la maldad, nos mintió, nos engañó, nos traicionó. Y al parecer junto con algunos miembros de su parentela, también nos están robando. Ahí están los tres principios por los cuales muchos votamos por él en 2018. Totalmente traicionados. ¿Mintió? Bueno, pues bajó el precio de la gasolina, ni metió a los expresidentes a la cárcel, ni llevó de regreso a las Fuerzas Armadas a sus cuarteles, ni nada de eso que hizo que votáramos por él en el 2018. ¿Robó? Pues parece que su parentela sí. De él no tengo noticia, pero hijos, primos, tíos, sobrinos, hermanos, todo mundo está metido en la corrupción. Y traicionar. De verdad nos traicionó a los mexicanos que creímos que con él vendría un cambio y una nueva etapa de progreso para nuestro país. ¿Sabe para lo que sí es muy bueno o más bien para lo que sí es muy malo? Para gobernar. No gobierna. El país está al garete. De eso y más le platico hoy en www.indicepolitico.com Espero lo lea. Soy Francisco Rodríguez y como siempre le deseo buenas gracias y muchos, muchos días.